Hello, hello, mis queridos amigos, periquines, cutorriners, pajarines, ¿qué creen? Venimos a comer pollo, pollo, venimos a comer pollo asado, a una pollería, y me encontré con este jaulón, tremendo jaulón, que son como aproximadamente 4 metros, por otros 4. Tiene la planta baja, que parece que abajo también tenían periquitos, y tiene la parte alta, planta alta, es de dos niveles. Aquí podemos ver dos periquitos, verde como una hembra, y el otro día no lo alcancé a ver, y otra hembra. Muy bien, la cuestión es que tienen sonido de piote, este se parece al periquito que me dieron en adopción. Tienen ahí su alpiste en el piso. Me gusta mucho cómo está diseñada esta jaula, este jaulón. Me gustaría tener una jaula como esta, miren, aquí tenemos un macho, un macho pío, un pío dominante. ¡Uy, qué bonito vuelan aquí! Es una voladera, prácticamente es una voladera. Un común, medio azul, rostral, otro verde, a las grises. Miren, venimos de allá, caminamos para acá, y todavía sigue para acá como, ah, como otros 4 metros también. ¡Uy, qué bonito está ese periquito! Ese que está ahí, ese que está ahí a las grises. ¿Alcanzan a verlo? Allá arriba hay otros 2 que se están enamorando, 3 que se están enamorando. Yo no sé qué hacia allá, está con los ojitos cerrados, como que está un poquito emboladito. Emboladita, es hembra. Es una hembra verde limón, y es un macho pío dominante, y le está recurgitando. Y el azulito, no sé si es el macho o es hembra. Miren, acá hay más periquitos, y acá hay más periquitos. Es muy raro ver un lugar, sobre todo un restaurante que sea, donde venden y hacen pollos, que vendan pajaritos. ¡Lo siento! Bueno, lo bueno es que venden pollos asados, no pajaritos asados. En fin, ahí está un azul cielo, azul cielo. Tiene la cloaca blanquita, pero es una de las grises. Bueno, aquí hay una de las grises, línea azul, línea verde, por allá hay un periquito que se está comiendo, por allá hay un periquito que se está comiendo la casa, y por allá hay otros 2. Ah, son los mismos que estaban hace rato, ah, no, estos son otros 2, estos son otros 2, que se están recurgitando la comida. Aquí tienen su agua, ahí tienen su agua, verde por cierto. Ay, Dios mío, no me vayan a regañar, no son mis pájaros. Que luego, por ahí, Pedro el Malo viene y quiere hacer videos negativos acerca de mi canal, cuando yo ni siquiera soy la dueña de estos periquitos. Yo ni siquiera soy la dueña de estos periquines, cotorines, cotorines. Más pillos dominantes, verdes, a las grises, amarillos, a las grises. Hay otro nido por aquí, oh, hay otro nido por acá, hay otro nido acá, miren, miren, está la hembra ahí. Sí, pero ¿cómo va a tener huevitos? A ver, explíqueme a alguien, ¿cómo ella, cómo ella va a poder tener huevitos? Sí, ese nido tiene tremendo hoyo en la parte de abajo. Miren, está agujerado. Ay, qué barbaridad, qué pena. Qué frustrante debe ser. Qué frustrante, no frustrante, debe ser eso. Dios mío, ¿cómo va a ser posible que no se hayan dado cuenta? ¿Cómo va a ser posible que no se hayan dado cuenta de lo que está pasando? Estos dueños, estos pajaritos, estos clorquines, cotorines, pajorines. Ay, disculpen, ya he repetido lo mismo muchas veces. Y allá también está otro nido, donde está otra hembra, pero ese no tiene tremendo hoyo. Entonces, quiere decir que ese nido posiblemente está muy ocupado. Híjole, qué pena, en serio. Qué pena me da esa pasadita. ¿Cómo ven, amigos? A mí me gustaría tener un jaulón, tremendo jaulón como este. Me gustaría, me encantaría tener un jaulón. Y les encanta, a ellos, les encanta tener... Les encanta tener... Alguien que los esté grabando. Por acá hay unos juegos para niños, como les digo, es un lugar... ¡Oh, miren! O sea que los periquitos, está levantada la malla del piso. Y también destacar comida, es lo que están mirando. O sea que los pajarquines pueden... Ir a la planta de abajo si ellos quisieran. Podrían ir a la planta de abajo si ellos quisieran, pero creo que no quieren. Claro que no, a todos los periquitos, a todas las aves. La mayoría de las aves les gusta estar en la parte alta. Miren, ya le han remendado ahí varias veces. Pero los periquitos son muy tremendos. Hicieron esos hoyos que están ahí. Esos hoyos que están allá de aquel lado. Pensé que era... Pensé que esto era cemento. Estoy mirando que es madera, es triple A. Me gusta, me gusta mucho cómo se mira. Me gusta mucho cómo se mira. Muy bien, amigos. Muy bien, amigos. Quiero saludar a mi amigo Lucho Ánimas, del canal de Lucho Ánimas en YouTube. Si no has visitado y no has ido a suscribirte con Lucho, pues es hora de que vayas y lo hagas. Y le digas que vas de parte de su amiga de México, de los periquitos. De Evi. Nos estamos mirando en el siguiente video de los periquitos de Evi. Adiosito, saluditos y saludos. Adios. Adiosito, saluditos y saludos. Adiosito, saluditos y saludos.